Estoy loca, loca por tu boca, ay que me toca, ay que me toca Estoy loca, loca por tu boca, ay que me toca, ay que me toca She's singing Guanzanamera, to be a Guanzanamera Guanzanamera, to be a Guanzanamera Estoy loca, loca por tu boca, ay que me toca, ay que me toca, ay que me toca, ay que me toca Estoy loca, loca por tu boca, ay que me toca